Contigo estaré, Señor. Señor, enséñame a rezar. Amaré tus plegarias y con tu palabra volaré como ave, arriba y más arriba, hasta llegar donde estás. Ahí donde tú estás siempre se vive en paz. Los ángeles siempre cantan sus canciones, pero hasta ahora nadie sabe dónde está el paraíso. Esta fue la canción que escribió hace dos semanas en su diario, la niña de nacionalidad rusa, Luqueira Chudinova, quien falleció el domingo pasado tras un juego entre hermanos en un montículo de arena, en la comunidad de Santa Elena de General en Pérez Celedón. Esta canción la hizo pública su padre, Daniel Chudinova, durante la Santa Eucaristía este miércoles. El papá, bueno, hoy en el funeral le hicieron, bueno, la traducción de ruso a inglés y de inglés a español. Ahí hubo tres traductores y entonces lograron, bueno, conversar y ver todo lo que se había suscitado antes de. Este, resulta que ella, él había tenido una visión de que ella no iba a estar mucho con ellos. Fue lo que, fue la visión que él tuvo. Ellos, este, practican la religión judía y dice que, que él tuvo esa visión, pero a él ya se le olvidó, ¿verdad? Y la chiquita dice que en la casa hizo un jardín, que ella pasaba cuidando esas flores y cuidando el jardín. Y, y resulta que tenía un diariecito y en el diario está escrita esa canción, que ella la, ella le puso música y, y entonces ahí la cantaron. Lo que pasa es que, que, la pusieron en, ahora la hicieron en ruso y en inglés y, bueno, en español. Esa es el, la, lo que ella escribió. Es algo sorprendente, ¿verdad? Que, lo que ella escribió en la, en esa cancioncita y, y, y ver, bueno, que, que ya no está. La pequeña Luqueira tenía 10 años de edad. Era la segunda de cinco hermanos. Vivía junto a su familia en el cantón hace cinco meses. Ya tenían año y medio de vivir en Costa Rica, donde se encuentran como refugiados. Este miércoles una comunidad entera se unió al dolor de esa familia y le dieron santa sepultura a la pequeña Luqueira.